Buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien. ¿Qué ando haciendo ahora? Pues caminando por este lugar. Ya vamos de regreso. Es el camino, iniciamos el camino en el campo deportivo donde están haciendo la escuela, la universidad intercultural hacia, pues anteriormente es lo que se llamaba el vado, pero ya no hay vado porque ya hicieron la nueva carretera, la ampliación de la carretera, entonces pues ya no se llama, ya no hay vado, pusieron una alcantarilla. Pero ahí hacia la playa, llegando al canal. Hasta el canal o aquí cerca del volcán media luna. Y ya vamos de regreso. Ahí ahora vienen todos mis compañeros. Ahora vinimos pocos, no vinimos tantos, pero todos ahorita ya tengo mucha hambre, voy a ver que vamos a ir a comer. Vamos a ir a comer al restaurante Santa Isabel, porque ahora es domingo y hay buffet. Allá vienen mis compañeros. ¡Pues es domingo! ¡Suscríbete! Dicen que son peligrosas Dicen, mira una araña Dicen que son peligrosas, pero no sé Que nunca las debe tocar una, pero yo las he tocado Sí, mira esto del grillo Ahí está un grillo Entre las plantas Como una araña Entre las plantas Allá al fondo es el volcán Media Luna. 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 Allá al fondo es el volcán Media Luna.